Presenta este espacio Taller Cantonet. Y de esta manera llegamos a Cardal. Acaba de comenzar la fiesta celebrando los 121 años de fundación de la capital de la Cuenca Lechera. Desde aquí les damos la bienvenida hoy para nuestro informe. Bienvenidos a Cardal. Guillermo, gracias por recibirnos en Cardal. Bueno, gracias a ustedes por venir. Bienvenidos. La verdad que contentos aquí, festejando los 121 años de la localidad. En algo que han organizado aquí las Fuerzas Vivas. Y bueno, siempre la proactividad de esta localidad. En este caso festejando, disfrutando, jugando, jugando. Porque van a estar toda la tarde jugando. Así que a minutos de estar en el acto más protocolar, si le cabe el término, para festejar los 121 años. Yo le digo que es el 120 más uno, porque el año pasado no pudimos festejarlo. Entonces el 120 que es redondo. Y el 121 ahora que por suerte no podemos encontrar y celebrar al aire libre en este lindo parque centenario. Que también le da honor a su nombre en función de cuando se festejó los 100 años de la localidad. Que se hiciera una fiesta similar a la del día de hoy. Así que contentos por eso y bueno, bienvenido a ustedes y gracias por la cobertura de siempre. Pero también un cumpleaños especial, porque un cardalense, pero esta vez te tiene como intendente. ¿Qué significa este pueblo para vos? Bueno, es la raíz. Yo lo decía el otro día, que también nos tocaba asumir en el Congreso de Intendentes de la Presidencia. Que me disculparan, que también en los agradecimientos quería agradecer a Florida y agradecer a Cardal. Porque uno lleva intrínseco esto. Entonces es natural que a la hora de nuestras decisiones como intendente de Florida, la descentralización sea parte de nosotros. No entendemos otra manera de vivirlo, porque conocemos bien el interior, conocemos las necesidades. Conocemos también la nobleza y el empuje que hay. Entonces este ida y vuelta con la descentralización, que no es más que estar en todos los pagos. Los pagos chicos y en los pagos grandes. Creo que es parte de lo que lo lleva adentro. Nacimos en esta juerga. Crecimos en la plaza de deporte. Crecimos en el patio de la escuela. Crecimos en la cancha de fútbol. Crecimos con un montón de amigos que todavía mantenemos. Y en estas excusas, algunos de los que nos podemos encontrar no encontramos. Y si no, nos estamos buscando para también hacer el ejercicio de no olvidarse de la identidad de uno. ¿Qué recuerdos tenés del pueblo? Más allá de todo esto que nos nombraste. Lo mejor es lo de una infancia muy feliz. Por supuesto, todo asociado a los amigos. Asociado a la típica vida del interior. A la típica vida de una zona muy productiva y muy proactiva. A lo que te decía, a la escuela, al patio de la escuela. Aquí, hoy, tres maestros de nuestra infancia participando en la organización. Dos profesores de nuestro liceo participando en la organización de todo este evento. De los viajes a Florida, ya sea con el fútbol, ya sea estudiar en la parte final de nuestro ciclo secundario. La verdad que, sobre todo la alegría de los amigos, la particularidad de reconocernos con nuestras diferencias. Pero también donde éramos todos relativamente iguales porque teníamos el mismo barniz que éramos todos cardalenses. Así que, contentos por eso. Lo mismo se atrapó la Florida porque conocimos gran parte del departamento en aquella juventud. También asociado a este tipo de actividades. Y bueno, por eso es que nosotros también reivindicamos el deporte, la infraestructura deportiva. Las inversiones inauguramos hace poquito aquí mismo en Cardal. La plaza nuevo, la remodelación del centro deportivo. Ya le llamamos porque le agregamos además una piscina que ya empieza su actividad este próximo mañana, lunes. Así que, contentos con todo eso. Así que, los recuerdos son los mejores. Y hoy en día, luego de mirarlo en retrospectiva, es lo que uno quiere como espejo para sus hijos. Y bueno, intenta reproducirle ese ambiente para que crezcan en esa contención y, además, en esa exigencia. Así que, también nos obliga hoy en la responsabilidad que tenemos, que es pública, a no olvidarse de todas esas cosas. Y no confundirse con algo coyuntural y sabemos que ha cotado en el tiempo. Gracias, Guillermo. A ustedes, por suerte. Y bueno, la bienvenida. Y esperemos que disfruten acá en Cardal. Fernando, todo armado. Todo armado. Centauro Astro Turismo, pronto para disfrutar del cielo de Cardal. De Cardal, que por lo que estoy viendo es un cielo bastante, bastante oscuro, muy lindo, para poder disfrutar de lo que nos va a deparar esta noche, que es avistamiento de planetas. La luna casi llena, que fue anoche, que la vamos a tener a nuestras espaldas. Y por el frente vamos a tener hoy el cometa Leonard. El cometa que fue descubierto el 3 de enero desde Arizona y fue el primer cometa avistado durante el año. Se está viendo con muy poquita intensidad, pero se está disfrutando. ¿Está bueno ver el cielo con luna llena o casi llena como está hoy? ¿O eso juega un poco en contra? ¿Y de qué forma lo manejamos? No está nada bueno, porque la luna mata absolutamente el brillo de todas las estrellas débiles. Lo que vamos a poder ver son las estrellas de primera magnitud. O sea, vamos a poderlas ver tranquilamente los planetas sin problema. Las estrellas, por ejemplo, las que componen la constelación de Orión, la Cruz del Sur, las Pleiades, las Iades, un montón de constelaciones las vamos a poder apreciar porque tienen estrellas realmente brillantes. Pero hay un montón de estrellas débiles que nos vamos a poder ver. Vamos a ver un cielo muy luminoso porque la luna hoy nos va a matar directamente. Fernando, no has parado. Recorriendo el Uruguay, mostrando esto del astroturismo con Centauro y que la gente cada vez se interesa más. ¿Dónde van a estar próximamente? Mirá, estuvimos el viernes, estuvimos en Guasubirá, en la esplanada del Resort del Descubrimiento. Anoche estuvimos en la Macarena, justamente un grupo de personas mayores, mayores, grandes, la edad mía, que se interesaron muchísimo por ver, quedaron chochos, nunca habían visto. Hoy acá, y bueno, vamos a ver, creo que de acá al año que viene tenemos las fiestas en los dos próximos fines de semana, no tenemos previsto absolutamente nada. Pero para el 16 de enero ya tenemos en la Macarena nuevamente otro avistamiento y creo que el fin de semana anterior vamos a estar haciendo en Atlántida también una jornada de astroturismo. Perfecto. Para aquellos que se quieran contactar con Centauro para hacer esta actividad, reiteranos los contactos. Bueno, cómo no. Primero, estamos en Facebook, arroba senatur2 con número, porque cuando fui a registrar la Senatur ya me lo habían madrugado, entonces le tuve que poner un 2. Entonces tenemos arroba senatur2 con 6 de Centauro, ¿verdad? 2 con número. Ese es uno en Facebook. Y si no, la otra es vía WhatsApp o vía teléfono, es el 094-295-448. Repito, ¿sí? 094-295-448. Allí a cualquier hora del día lo atendemos. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Suerte. Nos vemos. Rafael, antes que nada, felicitaciones por la organización de las actividades que tenían que ver con los juegos que se llevaron a cabo aquí en los 121 años de Cardal. Bien. Muchas gracias. Sí, desde nuestro lugar poder aportar para el pueblo. La verdad que es un placer. Estuvimos ahí en contacto, unas primeras reuniones con la organización de Cardal. Fuimos aportando de a poquito a poquito, bueno, hasta llegar el resultado que vieron hoy. ¿Cómo se formaron los equipos? ¿Desde cuándo empezaron a trabajar? Bien, los equipos ya hace varias semanas hubo una página en Instagram que desde ahí empezó toda la movida, la organización. Se empezó un poco primero con la sorpresa, el tema de la incertidumbre, de qué será esto. También para generar un poco de expectativa, ¿no? Que la gente se vaya enganchando. Y bueno, después empezar con el tema de los protocolos de la formación de equipo que, como vieron, había mucha gente de diferentes edades que era una de las ideas poder juntar al pueblo intergeneracionalmente que, bueno, tal vez alguno recuerde, hace mucho tiempo atrás se hizo los 100 años de Cardal que yo tengo pocos recuerdos porque era bastante chica pero era como un poco volver a eso y aparte una forma de que se sume todo que no sea, que no esté guiado solamente a uno que a veces tenemos actividades o para adultos mayores o para niños o para adolescentes y bueno, esta era una buena forma de unir los grupos estuvieron trabajando ya de hace varias semanas en diferentes temáticas y bueno, fue lo que lograron hoy que ahora todavía queda un poco más de la movida pero estuvieron trabajando en equipo se vio mucha organización por parte de ellos y bueno, son los verdaderos creadores de todo esto, ¿no? Gracias. Por favor, un placer. Andrea, qué momento, ¿no? Estamos escuchando un tema de fondo de un grupo local y que nos decía que tenía un sentimiento especial para vos. Sí, realmente, en realidad es un tema que Vitrola compuso para Cardal con gente local y que además con este tema ingresó en los 15 años mi hija al salón y realmente es un tema muy emotivo para mí y por eso lo están cantando también en el cumpleaños del pueblo. Bueno, estamos de festejo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, la verdad estamos muy emocionados porque es la primer celebración post-pandemia, digamos. Cardal no había podido tener un encuentro social activo como este hasta este momento. O sea que los 121 años de Cardal son el puntapié inicial para muchas cosas. Estamos muy emocionados desde la organización. Además, esto también es parte del crecimiento que han tenido como un producto turístico importante no solo en el departamento de Florida, sino en el país. Sí, totalmente. El equipo de turismo forma parte de la organización de este evento junto con algunos valores muy importantes que tenemos en Cardal. Mirá, de Cardal al mundo. Somos Vitrola Sur, somos Cardal. Y realmente creo que Cardal con esto llega a todo el mundo no solo desde el turismo. Hay mucha gente destacada en Cardal que hace que Cardal se conozca porque tenemos el corazón súper contento de ser de Cardal. Como Flavio, por ejemplo. Por ejemplo, Flavio. Una de las personas destacadas. Por ejemplo, Flavio que tanto nos apoya totalmente. Y como Flavio, tantos otros. Tenemos el intendente que también es de Cardal y que por suerte en esta ocasión trabajamos en conjunto para lograr hermosear el parque y lograr todos estos eventos. Andrea, gracias una vez más y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre junto a nosotros. Qué placer, ¿eh? La verdad, ¿no? Estamos en su pueblo. En mi pueblo, sí, exactamente. Aquí nací. Lo veo más informal. Está más cómodo. No trajo el saco. No, no trajo el saco. Estamos en Cardal, se dieron cuenta, ¿no? Exactamente. En el pueblo de Flavio. 120 años más uno. 120 años más uno. Porque el año pasado no se pudo festejar. Qué linda fiesta, ¿no? Qué pueblo que nosotros aprendimos a querer en el correr de los años que hemos venido a trabajar y la verdad que estamos encantados. Y hoy, una vez más, se refleja con esta fiesta y todas estas actividades que hay. Sí, es un pueblo muy, muy unido. Es una villa muy unida. La gente acá colabora todo por igual. En cualquier actividad que se realiza acá en el pueblo, todo el mundo colabora. Y bueno, hay que tener en cuenta que ahora tenemos al intendente que acá es de la zona. Hay mucha gente que permanentemente, ¿no? Cada vez que se hace una actividad de lo que sea, todo el mundo se junta en una buena y vos los ves acá. Todos felices, todo el mundo bárbaro, viviendo un momento precioso realmente. Y la audiencia fue testigo, porque es lo que disfrutaron junto con nosotros de las imágenes y las notas que estuvimos haciendo, que también da un cierre especial previo hasta esta Navidad. Bueno, un día muy especial. Yo creo que, como tú decís, yo creo que el mensaje está, ¿no? El mensaje de este día tan especial, de la Navidad, de estar en familia, de estar todos juntos, olvidarse a veces de tantas cosas que pasan, ¿no? De las familias mismas. Acá es teniendo salud y estar juntos todos. Y yo creo que es un poco el mensaje de lo que es la Navidad. Es un lugar realmente muy particular, porque acá Rossi, que donó todos los predios para que se fundara Cardal, en definitiva fue una gran familia italiana que estuvo con viñedos aquí, no con lechería, sino con viñedos. La lechería llegó después. Realmente es un mensaje muy de paz, de solidaridad, de estar todos juntos, que es lo que decimos permanentemente, ¿no? Y bueno, es un poco lo que tratamos de hacer con el programa, ¿no? Exacto. Tratar de que en definitiva seamos una familia, ¿no? Que nos llevemos bien y que en definitiva se trabaje bien, porque se transmite, se transmite en la pantalla. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tenés previsto? Algo vamos a hacer. Sí. Porque tenés muchos, hay muchos informes. Hay muchos, muchos, mucho para recorrer. Imagínense si hay época. Sí, claro. En esta época hay mucho para hacer. Entonces, bueno, estamos viviendo el día a día. Hay muchas invitaciones, agradecimiento enorme, ¿no? Porque nos llegan invitaciones para ir a visitarlos de todo el país. Pero bueno, hay agenda, como se dice. Hay que trabajar con mucho cuidado. Exacto, exacto. Porque queremos hacer las cosas bien. Sí, sí. Como siempre, cuando nos tiene acostumbrados. Flavio, nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos el lunes. Lunes a las 7 y media de la mañana. 7 y media, tempranito. 7 y media. Y después vamos a estar durante todo el verano, indudablemente. Y bueno, durante todo el año. El año es largo, así que vamos a descansar también un poco. Y le vamos a dar un poco la responsabilidad a ustedes para que también estén los sábados. Gracias. Un saludo grande para todos. Brindamos junto con todos ustedes. Con José Luis, con Marcela, con Roberto, que también integra el equipo. Con todo el equipo. Así que un saludo grande y a la gente del canal. Sí, por supuesto. Así que bueno, un saludo para vos y lo mejor para esta noche. Gracias. Que pasen bien.